Gracias a todos por estar aquí, en especial tengo que hacer que aquí en los míos, en los estibadores portuarios. Decirnos a todo el pueblo de esta ciudad, a los brasileños, que tenemos la estima parada en el 100%. Y estamos todos aquí, con todos los brasileños, para decirle a la derecha, a ese partido popular se acabó. Basta de recortes, dejarnos, que tenemos que levantarnos el pueblo de Algeciras. Gracias a todos, y paso la palabra a otro compañero. Recordad, nuestro sindicato coordinador, nuestro sindicato coordinador siempre estará con el pueblo y en contra de la derecha. Gracias. Están con nosotros, algunos que dicen que los jóvenes no se mueven. Hoy hay muchos jóvenes estudiantes con nosotros. Y en la presentación de ellos, va a ir con la compañera Noelia Maldonado. Yo estoy aquí con la estudiante, para que haya una universidad pública, para que podamos estudiar, para que no nos recorten malas matrículas. Para todos ellos, unidos y adelante. También hay con nosotros, representante de las asociaciones de padres, en concreto va a intervenir la compañera de la Flapa, María Ezele Mazza. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la participación de las madres y padres que están luchando por la educación de sus hijos, que tiene que ser muy digna en la educación pública. Nosotros no podemos permitir más recortes en la educación. Nuestros hijos lo están sufriendo. Las familias están maltratadas por tantos recortes. Nosotros estamos sufriendo recortes salariales. Despido. No podemos dar más. No podemos seguir así. Nuestros hijos tienen derecho a ir a una universidad. No más subida de tasas universitarias. No más recortes de ventas. Las familias necesitan ayudas. A mí me vienen muchos padres que no tienen dinero para comprarles materiales a sus hijos. Ahora en Río tenemos la gratuidad de Libro en Andalucía. Somos una de las comunidades que las tenemos. Pero para el año que viene, con los nuevos recortes y con la legislación nueva que nos quiere meter este gobierno, nos vamos a enterar. Nos va a costar todo más dinero. Y las familias cada vez están más empobrecidas. No podemos seguir así. El pueblo tiene que estirarse hacia adelante. Los hijos de los pobres tienen la igualdad de oportunidades que los hijos de los ricos. Nuestros hijos tienen derecho a una educación. Una educación digna. Y las vamos a tener, señores. El pueblo tiene que estar aquí. Tenemos que estar todos unidos. Y decir, ¡basta ya! 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 eso, pero lo imagináis, decía Don Logan que la comarca no se cierra, se cierra cuando quieren los sindicatos, cuando quieren el portuario, cuando quieren la educación, cuando quieren los ciudadanos, por las vidas de sinvergüenza que nos están haciendo pasar el quinario a todos, y tienen que hacer lo posible para que los ciudadanos sigamos viviendo como hemos vivido hasta ahora, se acabó, estamos hasta lo mismísimo, así que adelante, solidaridad, en Podemos todos una vez, esto es defensa propia, dejémonos de tontería, aquí no se escapa nadie, así que adelante, y ahora a cerrar el hipermercado transqueroso. Buenos días, en nombre de la Comisión Obrera del Campo de Ciudad de Altar, esto es impresionante, estar aquí encima y ver la plaza alta, llena de hombres y de mujeres, valerosos, con ganas de enfrentarse al engaño perpetuo que nos tienen desde hace cuatro años la Unión Europea, es impresionante. Compañeros y compañeras, hoy han ido a la huelga, se estimulsa, pero han ido a la huelga las grandes industrias del campo de Ciudad de Altar, han ido a la huelga los compañeros y compañeras de la recogida de basura, han ido a la huelga el transporte público, han ido a la huelga muchos trabajadores de la enseñanza pública, de la sanidad pública, estamos defendiendo el estado del bienestar, estamos defendiendo el engaño al que nos tienen sometidos los grandes capitales de este país y vamos a cambiar las cosas, podemos cambiar las cosas, estamos andando, somos muchos y podemos, ellos son menos. El mensaje tiene que ser sumar y unirnos, organizaciones sindicales, del color que sea, organizaciones sociales, de todos los colores, la fuerza la tiene el pueblo y tenemos que seguir saliendo a la calle. Hoy es un punto y seguido, ahora es un punto y seguido, estamos cansados, pero no estamos reventados, estamos dispuestos a salir esta tarde otra vez a las seis y llenar esta plaza alta. A estos sinvergüenzales tenemos que quitar la careta, la careta de la desvergüenza, de los que roban al pueblo. No podemos permitir que el futuro de nuestros hijos sea peor que el nuestro. Dos millones, dos millones de cientos mil niños en nuestro país no tienen para comer, no tienen para comer. Y aquí estamos los que tenemos dignidad para enfrentarnos a esas políticas que están provocando el empobrecimiento de este país. bien, como decíamos antes, esto es un punto y seguido. Tenemos, estamos aquí más de 5.000 personas llenando esta plaza alta. Esta tarde más. Y ahora os proponemos un paseíto para el empobrecimiento de este país. Gracias.